Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy os traigo dos bombazos, dos pedazos de noticias que os va a alegrar este fin de semana, amigos culés. Como sabemos, nuestro querido Barça ha ejecutado la primera palanca económica, derechos televisivos 10%, más de 207 millones de euros. Y el ejercicio de este año, pues se ha cerrado de manera positiva, lo cual es una muy buena noticia. Pero ahora viene lo bueno. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que el Barcelona va a ejecutar la segunda palanca económica este lunes. Es decir, que la próxima semana el Barça va a ingresar una cifra que rondaría los 400 millones de euros. La misma fuente asegura que con la ejecución de esta segunda palanca, el Barcelona va a cerrar dos auténticos fichajazos la próxima semana. Y se trata de nada más y nada menos que del mejor delantero del mundo, Robert Lewandowski y el super delantero brasileño, Rafinha. Sin lugar a dudas, abrir el mercado de fichajes con estos dos pedazos de cracks mundiales es una grandísima noticia para todos los culés de todo el mundo. Y ojo, que Lewandowski y Rafinha no van a ser los únicos que vamos a fichar en este mercado veraniego. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.